Sean bienvenidos a un nuevo video Walkers, este día estamos aquí en Dulce Pero vamos a un lugar específico Al Chorro Blanco A lo mejor algunos de ustedes ya sabían Los que ven las historias ahí en Instagram Pero luego vamos a seguir subiendo Porque vamos exactamente De la cúspide de esta montaña De aquí en Dulce, así que Pendientes y voy con el buen Aurel que está arreglando la maleta Ahora mismo, llevamos mucha carga Y la pobre Walk & Ride Que va que andantes Así que ya casi vamos a estar listos Les voy a enseñar el recorrido Y pues miren, aquí hay unos niños Que están jugando en el parque Y todo bien chivo el ambiente por acá Bien Walkers, ya estamos aquí En el mirador del manzano Aquí en Dulce, miren, de veras que está bien chivo ¿Qué te ha parecido? Hasta ahorita Más cerca de lo que pensaba Y algo matado porque trajemos Bastante carga Miren que ahorita está bien chivo Aquí miren la vista de veras Se ve bien impresionante Ustedes pueden observar El lago Xuchitlán Bueno, conocido aquí en Chalate Como el embalse No sé si en otros departamentos Así lo conocen Esto de aquí es bien chivo Aquí atrás está la antena La antena que se ve desde el pueblo de donde yo soy Que es Santa Rita Y miren, estamos alrededor de una altura de 1144 metros sobre el nivel del mar Bueno, eso es todo el dato que tengo por hoy Vaya dato perturbador Vaya dato perturbador Bien, Walkers Aquí vamos con el pato Miren, estamos en el común Vaya que es un buen dato perturbador El común, amigos Aquí en El Salvador la palabra común Significa como algo regularmente visto O algo No sé Podríamos llamarlo algo cotidiano Solo que este sitio se llama así Esa es una definición que a lo mejor algunos no lo sabían Pero ahora se las he dado Y miren, quiero enseñarles este pedacito Por esa razón he parado Porque miren como se ve Aquí está la calle principal Y aquí está este barranquito Pero miren que chivo se ve cuando uno se viene para acá Solo me lo he imaginado que se ve bien chivo Y así es Wow, miren que impresionante Que épico barrancón Es un precipicio bastante alto Ustedes pueden observar como se ve el valle que va por ahí Y ahí a las grandes montañas De veras que esto es algo único Y está aquí en El Salvador En Chalatenango Para ser más específico Es una de las zonas más chivas De todo el país Sé que esto quedará plasmado para la historia Amigos de YouTube Cuando sea viejito Y probablemente Siga haciendo video No sé qué haga Bueno, recordaré estos tiempos Ah, miren Quería decirles que ya vamos a llegar al chorro blanco Con el pato de aquí El pato anda bien cargado Pobrecito Quisiera ayudarlo Pero no puedo No podemos En esta ocasión Pero miren Ya estamos a 5 kilómetros del chorro blanco Allí se desvío Y nos vamos a ir aquí Vamos a subir ahí Y esperamos llegar Pues ese es el objetivo Así que cuando estemos allá Yo les voy a enseñar todo lo que haya Porque miren Ahorita estamos en un buen ambiente Con un clima bastante fresco Agradable Solo que con un tanto de polvo Que nos están tirando estos carros que vienen Así que no importa Estamos disfrutándolo Y bueno Vamos a continuar Bien walkers Ya estamos aquí Exactamente donde está la casita del chorro blanco Con el pato hemos tenido una experiencia loca Verdad Inolvidable Inolvidable Extrema De locura Miren Hemos bajado con la walking ride Desde el desvío Bueno Toda la calle Literal Perdón Pero esta la hice como que fuese Cross completamente Cuadrimoto Cuadrimoto Cross Todo terreno Estamos aquí Que ya no cabía Donde nos dijeron que no podía entrar Willy la metió Donde nos dijeron que no cabía la moto Y no se podía Willy maniobró Y llegó Fue una locura completa Esto ha sido extraordinario La verdad no pensábamos pasar todo esto Y algo me estoy preocupando Está bringando No creo que llueva No eso no es posible Ahora Cielo santo Caracol ¿Qué? Está lloviendo En enero En pleno verano Al parecer No hemos tenido suerte Vato Si nos ha llevado Pero venimos preparados Venimos Si Se nota Super mochila Super mochila Wow Es que Que locura La que hemos vivido hoy No me cabe en mi mente Toda Una experiencia Completamente inolvidable Nunca pensé Meterme en estas calles Que son Completamente Extrema Walkers Wow 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 Que locura Bien Walkers Estamos Estamos aquí A punto de ver Este gran espectáculo Que vamos a ver Venite Pato A ver Que impresiones tenemos Wow De veras Está bien bonito Bien fresco Y una buena tarde Llovió Pero no fue tanto Si nos asustamos demasiado Pero Ya todo bien Lluvia lomera Lluvia lomera Wow Wow Que Paradisiaco Que chivo Mira toda esa Que vista Miren Wow Miren Que belleza Natural Más Épica Esto si que Está de loco Una vista Tan impresionante Después de que Cayó esa pequeña Lluvia Y esa posita De aguas Como Zarca Como entre celeste Turquesa No sé Súper bonito Pero Pato Que te parece Si más noche Continuamos el video Claro Falta cocinar Todavía Falta cocinar También Tenemos que armar La tienda Donde vamos a acampar Que Por aquí Por ahí Podríamos acampar Fíjate Sería bien chivo Aunque ahí Está muy duro El suelo Vamos a buscar Una zona Donde acampar Allá abajo Allá abajo Vamos a ir a acampar Allá hasta plano Así que vamos a ir Después Esta es una de las cosas Que me gusta Que se hacen Se forman Como pocitas De agua Miren Para empezar Este El agua De este río No está contaminada Está bien limpio Miren Ustedes pueden ver Que es totalmente Transparente Y Es Así como Pocitas en una parte Pocitas en otra Es un paraíso Completamente Ahorita Vamos a ir a ver Cómo está la zona De ahí abajo De donde se ve Completamente El chorro Ey ¿Saben qué? Va a venir el CXB Ya va a aparecer Aquí en el video De todo el rato Porque viene en camino Con otros walkers Así que Vamos a enseñarles Cómo está la cosa Por aquí abajito Se ve chivo Este es el sendero Que hay para Llegar hasta allá Bueno miren De aquí ya se empieza A ver el chorrazo El chorro blanco Se ve todo bien chivo Wow Miren Que locura Ya estamos aquí Hemos bajado Hasta la zona Donde está el chorro Miren Pueden observar ahí Estas banderas De El Salvador Se ven bien chivas De verdad Se ve bien original Todo Y por otra parte Aquí la zona Es bien fresca Pueden ver Como pocitas Que se forman Por medio De la cascada Que se hace ahí Y ahí hay Hamacas Que bueno Es el dueño Quien las alquila Y las pone Para toda la gente Que viene A acampar O a visitar El sitio De día Walkers Miren Nada más Nada menos Lo que tengo aquí Algo que Puchita Que creen Que en otro país Van a encontrar Esta hamaca Si Wow Miren Que locura Estoy exactamente Donde pasa El agua Y allá Una vista impresionante La cascada De verdad Esta es una locura Que solo la vas a ver En el canal De walking Miren Atrás Una montaña Espectacular Aquí te podes dormir Si vos querés Y podés pasar la noche Con un poco de frío Pero bien chivo Escuchando el agua Algo tan natural Bueno Es bastante fresca Se puede ver el color Un tanto azul Turquesa Más o menos Y bueno Eso es todo Creo que más tarde Seguiré grabando Lo que haré Y hasta mañana Vamos a continuar Con el video Luego que hayamos cocinado Así que Pendiente Walkers Wow Miren Es que esta es la posita Bien chiva Que pura piscina Pura piscina Allá viene El Saki Con José Y mi brother Allá viene Les dije Que iba a venir El Saki Miren la vista Que tenemos aquí Por este otro lado Allá Estábamos En aquella Maquita Que está por allá Y bueno Está épico Hey Que tal Walkers Aquí amanecí Con frío En el chorro blanco Buenos días A todos ustedes Que siguieron viendo Este video Gracias Aquí Suscribite A un lado Allá está El pato No hombre Miren Que épico Amanecer Aquí en el chorro blanco Walkers Miren Aquí en estas tienditas Nos quedamos a acampar Ahorita Ya el sol Ya empezó a salir Con toda su fuerza Y potencia Este es el alba Que está rayando Aquí Este es el alba Que está rayando Ya Allá vemos Los pocitos De agua Ahí encontramos Una serpiente Ayer por la noche Ahí vemos Las banderas Del salvador Bien Walkers Ahora que ya está de día Les voy a venir Les voy a enseñar Aquí cómo está El ambiente Está bien chivo De verdad Bueno lo que más me gusta Es que el agua Es bien limpia Y un clima Bastante helado Fresco Helado fresco Miren Miren el vistazo Que tenemos aquí Súper Impresionante Aparte de eso Tenemos una hamaca Donde está El tonto Que está descansando Ahí Ahorita es bien temprano Aproximadamente Son las siete y media Máximo Ha amanecido Bastante helado Y miren Qué chivo está Qué chivo está Clavado ahí Está potente Helado Está Es completo Está helada Está más helada A caer Comelo Que le hicieron No sé Unos retoques Así Modernos Pero ya viene Todo bien chivo Así de fábrica Bien walkers Bien walkers Algo kilómetros Si ustedes van a venir Aquí Lo más recomendable Es que vengan A acampar Porque venir Viajes de día Si se puede Pero no es tan recomendable Porque está un poco lejos Por si Sí Gracias por ver el video. Y hasta aquí el video del día de ahora walkers. Desde aquí del Chorro Blanco. Gracias por haber estado en este gran video. Entonces nos vemos en un próximo video más. Y gracias por estar viendo este video. Recuerda suscribirte y comentar. Y compartir este video. Nos vemos hasta la próxima.